En entrevista, la presidenta municipal de Ajacuba, Citlaly Zúñiga Peña, realizó un balance sobre la situación en la que se le entregó la administración municipal, la cual hasta el día de hoy continúan trabajando para solucionar diversas problemáticas heredadas por el gobierno saliente. Pues la verdad es que yo muy orgullosa de ser una mujer de izquierda, la primera vez también que tenemos como presidenta de la república una mujer y pues para mí eso significa muchísimo. Y bueno, yo siempre he sido obradorista, nunca lo he negado, la verdad es que así ha sido y pues muy, muy contenta de estar aquí porque vengo a trabajar, vengo con todo el ánimo de que esto funcione y funcione al 100. Sí, mira, la situación de nuestra administración actualmente es complicada. Hubo una administración saliente de mucho rezago en donde pues la verdad es que nos dejan sin nada, todo lo contrario, con muchas deudas, en cuestión de demandas, laudos, que hay que pagar cerca de 8 millones de pesos. En cuestión de luz, estuvieron a punto de cortar la luz de los pozos, afortunadamente se llevó a un convenio, a un acuerdo, porque pues no podemos quedarnos sin luz, mucho menos para el tema del agua. Entonces, este, ha sido complicado y eso es por mencionarte algo. También en cuestión del parque vehicular tenemos muchas situaciones difíciles. Nos dejan un parque vehicular totalmente obsoleto, no está funcionando. Ahorita lo estamos echando a andar, lo poco que hay, este, dándole servicio, un servicio que nunca se le dio en cuatro años a las patrullas, este, a los carros que recogen la basura, a todo en general. También tenemos pocos vehículos, vamos a ser honestos, nos dejan sin nada prácticamente, pero estamos sacando adelante esto. Claro que va a haber más deudas ahorita porque pues los estamos metiendo al taller, este, todo, todo, porque ya era urgente. La presidenta municipal afirmó que se trabaja también en garantizar un servicio de calidad, calidez y transparencia referente al tema de traslados a México de pacientes con diálisis. También en cuestión de las ambulancias, bueno, no las dejan en mal estado. Ahorita estamos comprando llantas, metiéndolas al taller para su servicio. Hay muchos traslados en el tema de diálisis. Entonces, este, tenemos todos los días actividades y era urgente ponerles llantas, este, ponerles, hacerles el servicio. La verdad es que la situación ha sido bien difícil, bien desgastante, pero la tenemos que sacar. Como dicen todos, nos rentamos para eso. Y bueno, ahora hay que salir adelante con todas las situaciones, como sean complicadas y todo. Y bueno, también vamos a iniciar en poco tiempo el proceso de demandas. Este, aquí no, yo no tengo acuerdo con nadie, así es que quien tenga que pagar, va a pagar, porque es necesario. La verdad es que, pues tuvimos funcionarios públicos en la administración pasada que creo que no hicieron su trabajo. No creo, estoy segura que no lo hicieron, porque pues todos los entregan totalmente mal, en malas condiciones. Aquí no tenemos ni una hoja para trabajar, no tenemos nada, no hay computadoras, no existe nada. O sea, es una administración que la verdad es que no sé qué hizo. Discúlpenme que lo diga así, pero lo tiene que saber la ciudadanía, en qué condiciones estamos recibiendo esta administración. Y también que sepa la ciudadanía que nuestra, yo tengo la misión de cumplir, de salir adelante, de sacar adelante todo esto. De aquí a que termine el año vamos a avanzar en todo lo posible, para que el siguiente año que ya te encontremos con recursos, pues podamos ir o trabajar sobre obras prioritarias en todos los sentidos. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.